4, 3, 2, 1 It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Don't you know I'm loco No quiero no problemo Them girls they love the cocoa Don't need to call a po-po Judging me's a no-no If you scroll through my photo I do not live in slow-mo I live my life in turbo Cause it's my vida loca It's my vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby No me diga nada You, you not my mama Nah, nah It's my vida loca It's my vida loca So caete tu boca Que caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 La vida loca Y no es la de Ricky Con una canción Y me busco el pique Dinero Estamos pa' eso Tírame el bique Yo rompo el verso Esto lo hicimos Pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo Lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca Es mi vida loca Es mi vida loca It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Uh, this a big face Give me big space Spin that bag Make it rotate Shoot my shot All I need is one take House party popping on a Monday Can't tell me nothing like Kanye And I never backtracked it in my way Do what I say Be fiance I got girls like skin like Sade Dark skin skin like cake Mm-hmm, mm-hmm Okay, okay Flat stomach No waste You wanna kiss and make up ole Don't you act up Them boys in the back And they won't think twice Just and react My life movie never hit It's a rap Tell a hater relax It's mi vida loca It's mi vida loca So caete tu boca Yeah, caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca Óyeme, óyeme Esta es mi vida Y quítate de mi camino metida No tengas celos No seas jodida Tú sabes que mi estilo maravilla No puedes matar la movida Ay, porque no estás en mi liga Ay, pegando, pegando muy duro Estoy trabajando todos los días We work hard Play hard Hot chicks on my radar Stay lit on a liquid Till we black out like Garveda Squatted up with these hot bays And they stay south of the equator I shine like a quasar Ain't another, another crazier It's mi vida loca It's mi vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothin', baby No me diga nada You, you not my mama Ah, na, na No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente Ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Baby, yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Oh, 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 oh. El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la velozita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a venida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rata me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que está Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me vuelve un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando su olevioclossi Ya, yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti